El objetivo de esta rueda de prensa es informar que el Ayuntamiento de Novelda va a tener que quedarse con dos cámaras fotográficas de alta gama con un valor de casi 600 euros porque el anterior equipo de gobierno en su desnortada gestión y en su incapacidad de saber qué es prioritario y qué no es prioritario Se gastó casi 600 euros en dos cámaras fotográficas para regalarlas en un concurso a realizar por el anterior equipo de gobierno Es una cuestión que marca en cierta medida la incapacidad de tener una gestión sensata y una gestión acorde a la situación económica que estaba viviendo el Ayuntamiento de Novelda y que muestra, es una muestra más, un botón más de muestra de cuál era la situación de desgobierno que existía en este municipio y de la falta de prioridades y de sensatez por parte del anterior equipo de gobierno cuatripartito Desde mi concejalía, una vez hemos sido conocedores de la existencia de estas cámaras fotográficas personalmente he hecho todas las gestiones oportunas con tal de intentar devolverlas y ahorrarle ese gasto al Ayuntamiento de Novelda pero nos ha sido imposible porque fueron unas cámaras que se adquirieron a finales de abril La ley marca que solo se pueden devolver dentro de los 15 primeros días y no ha habido éxito a la hora de intentar devolverlas obviamente no les vamos a dar el uso que pretendía hacer el Ayuntamiento con el anterior equipo de gobierno cuatripartito las vamos a destinar a algún área o departamento en que pueda su función ser más importante o pueda venir a ayudar a hacer una gestión más eficiente pero es una muestra más, un botón más de esa gestión que no tenía prioridades y que iba dando tumbos y que nos ha llevado a la situación que estamos y ya digo, sobre todo viendo que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de 36 millones de euros de deuda y se gastan 600 euros para regalar en dos cámaras fotográficas Al mismo tiempo, meses antes, habían eliminado un seguro escolar para la escuela infantil un seguro escolar que tenía un coste aproximado de poco más de 1000 euros a nivel anual y que marca cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno Por un lado, un seguro que existía complementario lo eliminan para una cuestión educativa por otro lado, se gastan 600 euros en cámaras Quiero decir que quede claro que los niños están totalmente cubiertos Inspección educativa, no sé si nos lo dice, la seguridad social cubre a los niños, no hay ninguna problemática Se trataba de un seguro complementario que se incorporó, si no me equivoco por los datos que me facilitan con la anterior gestión del Partido Popular y que el contripartito, sin decir ni informar de nada, eliminó meses antes de la adquisición de estas cámaras Esto es una muestra, una muestra muy clara comparando estos dos ejemplos de cuáles eran las prioridades y cuál era el norte que tenían en el anterior equipo de gobierno y es una muestra más, como digo y me reitero y que explica a los niveles de deuda que hemos alcanzado y la situación tan negativa que se ha generado por parte de la gestión del anterior equipo de gobierno y la situación tan negativa que se ha generado por parte de la gestión del anterior equipo de gobierno